Continuamos en este especial de prensa de TVU Noticias a cinco años del terremoto y el tsunami. Y volvemos a Talcahuano con Christopher Espinosa y más declaraciones, más entrevistas en este día tan importante. Christopher. Señor Francisco, continúa la actividad acá en la población Santa Clara, esta velatón que hemos cubierto durante esta jornada en este especial de prensa de TVU Noticias. Estamos absolutamente en vivo y en directo para toda la región del Vigo Vigo. Estamos acá con la primera autoridad de la comuna, el alcalde Gastón Saavedra. Alcalde, muy buenas noches. Bueno, una jornada que habla por sí sola y que los vecinos, obviamente, acá conmemoran de manera especial. Buenas noches. Sí, acá hay un sentimiento especial, acá hay muchas personas que perdieron la vida y obviamente sus familiares tienen el recuerdo, pero además en la búsqueda de justicia que va a ser una lucha incesante de ellos y atendible, entendible. Obviamente nosotros lo comprendemos y esperamos que esto se sanje para el mejor estar de ellos desde el punto de vista psíquico-emocional. Un responso bastante emotivo se pudo ver hoy día acá en Santa Clara. El recuerdo de los vecinos que partieron aún está latente. Sí, está latente y seguirá estándolo. La pérdida de una vida, la pérdida de un familiar no se olvida jamás. Y por lo tanto los vecinos y los familiares directos siempre van a tener primero la compañía de todos y al mismo tiempo va a haber la emotividad latente, como usted muy bien dice, en el barrio, porque son vecinos, son personas que convivían. Y este particularmente, este territorio tiene esa característica. Mucho de amigos, mucho de compartir, mucho de estar muchos años siempre como familias compartiendo un futuro. Hoy tal que bueno tuvo la visita de la delegada presidencial que estuvo en el puerto, ¿qué le pareció que se haya ido antes? Lo que pasa es que, claro, no se programan bien las cosas y se tuvo que ir. Son las dificultades propias a veces de las distancias que hay que cubrir. Bueno, nos acompañó lo más que pudo y pudo haberse solucionado el problema de todas maneras. Alcalde, en el puerto la reconstrucción se enfoca en tumbes. Son las últimas tres aldeas que a usted le gusta decirle campamentos. Los que dentro de abrir usted mismo se comprometió estarán en sus casos. Sí, ese es uno de los desafíos próximos y urgentes. Porque una vez que se concluye esa parte del proceso, podemos decir que hemos terminado con lo que son los campamentos post-terremoto. Y digo campamento porque cuando usted instala personas sin urbanización, sin agua, sin luz, eso es. O sea, no la puedo llamar de otra forma. Yo entiendo aldea más bien lo que ocurre en otros países. Si estuviéramos tal vez en África, la cosa sería distinta. Pero estos son campamentos que surgieron al amparo de una situación compleja, difícil, que perdieron sus casas. Y esperamos terminar con estas mediagüas ahora en abril. Las obras civiles. El gobierno dijo que en 2017 debiese estar todo listo. Talcahuano parece que va a terminar antes. Dios quiera que sea así. Son obras que hay que seguir desarrollando. A nosotros nos queda aún terminar el edificio constitorial, terminar todo lo que significa el Teatro Dante, el Palacio de los Deportes, algunas pavimentaciones. Acá en este mismo barrio, en el sector de calle Mano del Bayón, aún tenemos pendientes pavimentaciones. En fin, es de esperar que efectivamente antes de la fecha esté todo concluido. Calde, muchísimas gracias. Y bueno, lo dejamos. Ha sido una jornada también extensa. Estuvieron inaugurando el mural hoy día también. Así que lo lideramos y muchas gracias por esperar. No, las gracias a usted y un saludo a todos los familiares, de las personas que se fueron de Talcahuano, que perdieron su vida y a todos aquellos que sufrieron las dificultades de un terremoto. Muchas gracias. Ahí teníamos al alcalde Francisco de Talcahuano, la primera autoridad del puerto, comentándonos el balance que ha realizado referente a esta fecha, conmemoración. Se cumple un lustro de años referente a la conmemoración de un nuevo aniversario del 27 de febrero. Acá tenemos a una de las vecinas de la población Villamar, dirigente Julia García Gómez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me imagino que usted también participó de la misa, una jornada emotiva, cada 27 de febrero acá. Sí, es algo que tenemos a flor de piel. Para quienes perdieron sus familiares, esto lo van a recordar en el día a día, en el vivir. Para los demás es un daño aún psicológico, pero sí tenemos que ver cómo nos hemos levantado. ¿Hay una deuda, creen ustedes, todavía con la gente que perdió familiares? Sí, sí hay algo pendiente que ellos no van a dejar de cobrar, por supuesto. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo han logrado superarse, sobreponerse a la adversidad en estos cinco años? Trabajando, trabajando, viendo las cosas con optimismo, que es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Levantarnos sobre lo que fue destruido, seguir trabajando dentro de lo que Talcahuano fue. Talcahuano no es el mismo de ayer, Talcahuano se ha superado, que sí falta mucho, faltan cosas por hacer, pero estamos en eso, trabajando en eso. ¿La población bidemar ya está de pie? Se podría decir que estamos casi de pie. Ha sido una tarea difícil, ardua. Sí, sí, lamentablemente sí tenemos aún algunos vecinos que no han reconstruido, no han tenido su casa, no han obtenido su casa. Muchas gracias, la dejamos también para que siga durante esta jornada. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.